¿Para qué le hacemos tanto a la manchada? Mejor de una vez cortemos este hilo Si a vivir contigo en una guerra ya se convirtió En una guerra donde duermo con el enemigo Mejor cada quien que agarre su camino Tal vez su futuro ya no sea conmigo Tal vez su futuro a tu lado ya se terminó Y algo mucho mejor nos tiene nuestro destino Así que búscale que yo ya estoy buscando Esas caricias que hace tiempo se te fueron olvidando Así que búscale que ya se terminaron Aquella noche en la que por ti mucho mis ojos lloraron Ojalá Dios me conceda el mirarte de nuevo otra vez Y veas la felicidad del hombre que has dejado Ojalá Dios me conceda el mirarte de nuevo otra vez Y veas la felicidad del hombre que has dejado Y veas la felicidad del hombre que has dejado Y veas la felicidad del hombre que has dejado conmigo, tal vez mi futuro a tu lado ya se terminó y algo mucho mejor nos tiene nuestro destino, así que búscale que yo ya estoy buscando esas caricias que hace tiempo se me fueron olvidando, así que búscale que ya se terminaron, aquella noche en la que por ti mucho me hizo que llorar, ahora Dios me conceda el mirarte de nuevo otra vez y veas la felicidad del hombre que has dejado, ahora Dios me conceda el mirarte de nuevo otra vez y veas la felicidad del hombre que has dejado Gracias. 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 Gracias.